Hola amigos de Prima Perú TV, no podía faltar el gran chef famoso, segunda temporada y estoy con el gran jurado Javier Macías, ¿está tal campeón? ¿Cómo estás? Bien felizmente, emocionado porque venir a esta conferencia de prensa me ha puesto un humor porque la gente está bien contenta. Yo no entiendo por qué están tan contentos, la verdad es que en lo que vamos grabando la cosa no va bien, la cosa va más o menos mal. Sí, no estamos comiendo rico, nos estamos riendo porque estamos comiendo mal, pero la verdad es que es emocionante descubrir 12 potenciales nuevos cocineros y 12 potenciales grandes chefs. La primera temporada me ha enseñado una cosa, me ha enseñado a prepararme, a esperar lo mejor y prepararme para lo peor, me ha enseñado que cualquier cosa puede pasar, que a lo mejor se le pueden caer los platos y que a veces las grandes sorpresas vienen de donde menos las esperas. Eso es verdad, bastantes hemos sufrido por ejemplo cuando se le cayó a Milet, cuando se le cayó a Corina, cuando se le cayó a Nico, realmente todos nos hemos quedado así con la boca abierta por las cosas que pasan y el paso a paso también, de que cada día que va pasando ustedes también se vayan cariñando con los participantes, quieras o no. La verdad es que me ha ocurrido de manera inesperada, yo llegué aquí con, si quieres con mucha dureza pero también con mucha inocencia, sin saber que estas personas a las que yo nunca había, la verdad es que yo llegué sin saber quién eran ellos sinceramente y me he encontrado con que son gente increíble, sí, 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 sí. El público también se ha dado cuenta de eso, pero hay momentos en el que ustedes los comen con unas ganas porque tiene buena pinta y se han... estómago. Bueno, yo creo que hay que ser duro cuando toca ser duro y hay que ser honesto con uno mismo y con el público cuando una emoción es genuina, ¿no? Y cuando un plato gusta es algo que el público merece ver y a veces a uno le cuesta realmente ocultar también las emociones que verlos competir de manera tan desamparada en un terreno que no conocen nos pueden generar... Todos hemos hecho cosas a las que no estamos acostumbrados y hemos triunfado o fracasado en ellas, ¿no? Sí, 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 realmente podría hacerte muchas, muchas preguntas más, pero seguramente ya tendremos otra entrevista más. Cuando quieras, gracias. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV a esta segunda temporada. Invito a todos los amigos de Premium Perú TV a vernos de lunes a viernes a las 8 de la noche y ahora, desde ahora, desde este sábado a las 8 y 30. Gracias. Gracias, familia.